Hola y bienvenidos a su canal de Salud. Soy Elena y les comparte tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. ¿Te gustan los osos perezosos? Pues reúne plumones, cartulinas y muchas ganas de dibujar y requieres moldes de osos perezoso y bombillas navideñas, cartulina, colores sugeridos rojo y verde, un plumón o marcador de preferencia color blanco, cinta satinada navideña cantidad necesaria, ganchos o pinzas de madera de ropa cantidad necesaria, tijera para papel y tela, cartón, papel mantequilla, cinta adhesiva de embalaje, papel de transparencia de calcar y lápiz. ¡Anímate a dibujar! Para realizar nuestra jornada de osos perezosos navideños, no se olviden descargar nuestros moldes que ya se encuentran publicadas en todas nuestras redes sociales, tanto de nuestro oso perezoso como de las bombillas navideñas. Una vez que ustedes hayan ya descargado nuestros moldes, lo que tienen que hacer es calcarlos en papel mantequilla, los cubren con cinta adhesiva de embalaje, luego con papel de calcar los transfieren con cartulina. Y aquí ya tengo nuestros moldes de nuestras dos opciones de bombillas en cartón para luego ya transferirlos a nuestras cartulinas de color. Estas son las dos cartulinas que he elegido para mi jornada de osos perezosos, tanto en color verde y rojo navideños. Ahora lo que voy a hacer es calcar mi molde de bombilla a nuestra cartulina. En esta ocasión voy a elegir la de color verde y con la ayuda de un lápiz voy a pasar por todo el contorno de mi molde. Así. Ya tengo transferido mi molde de bombilla en cartulina verde. Voy a empezar a cortar siguiendo todo lo trazado con mi lápiz. Siempre debo mover la cartulina en dirección de mi figura. Y así voy concluyendo con el corte de mi bombilla. Ya la tengo lista para ahora calcar nuestro molde de oso perezoso. Ahora vamos a realizar nuestros osos perezosos navideños. Ese es nuestro molde. Lo que hice fue calcarlo en un papel mantequilla. Lo he cubierto con cinta adhesiva y lo que voy a hacer ahora es transferirlo a mi bombilla. Este es papel de transferencia o papel para calcar o papel vegetal. En esta ocasión lo estoy empleando en color blanco. Lo que voy a hacer es colocarlo sobre mi bombilla y lo que voy a hacer es colocar mi molde de oso perezoso para transferirlo. Con la ayuda de mi lápiz, lo que voy a hacer es empezar a pasar por todo el dibujo. Y finalmente voy calcando los ojitos con sus ojeras de nuestros osos perezosos. Ahora levanto y veo que todo mi diseño esté transferido. Seguimos ahora ya para concluir con nuestro oso perezoso. Con la ayuda de mi plumón o marcador en color blanco voy a empezar a pasar sobre lo calcado. su naricita la rellenamos. Al igual que el corazón que está sobre su cabecita. y finalmente sus ojos. Y lo que vamos a hacer es pintar por completo sus ojeras. Y ahora nos falta colocar nuestros copos de nieve. ¿Qué copo de nieve es? Hacemos una cruz y luego en el centro hacemos un aspa más pequeña en el centro. Y lo hacemos en diferentes lugares de nuestra bombilla. Hemos terminado con nuestra bombilla de nuestro oso perezoso para nuestra irnal. Ahora la vamos a armar. Para el armado de nuestra irnal de navideña de osos perezosos lo que hice fue recortar dos metros y medio de cinta satinada en color rojo y verde y blanco que combina con los colores elegidos para mi hermana. Luego acá tengo mis pinzas de madera o ganchos de ropa. Y lo que hice fue, esta es la cinta, esta es la bombilla que acabamos de dibujar. La coloco y con mi gancho la sujeto. Y listo. Ya tenemos nuestra irnalda facilísima, muy sencilla de hacer y muy original. No se olviden que para el 2020 los osos perezosos se vienen con mucha fuerza en todo lo que es decoración. Anímense a realizarlo. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanos. Síganos en redes sociales. No se olviden de cargar sus muertes en nuestros osos perezosos neileños y hagan su hermana. Muchísimas gracias.